Yo nací con la Revolución, yo nací en abril de 1959. Mi vida está marcada por la Revolución. Nací en Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo, allí hice toda mi vida hasta los 27 años. Estudié en lo que toda mi generación, soy la primera intelectual de mi familia, de toda la familia de mi papá y mi mamá, es decir, la primera universitaria. Lo que indica el cambio de época que significó para nosotros. Estudié la primaria, la secundaria, el preuniversitario. Mis amigos, mis grandes amigos y amigas viven en Guantánamo. Y estudié, desde luego, la universidad en Santiago de Cuba, la Universidad de Oriente, periodismo. Me ubicaron en Juventud Rebelde, ahí tuve la etapa más linda de mi vida. Casi fue mi casa durante 15 años. Fui corresponsal de Juventud Rebelde en Guantánamo, ahí tuve mi primera cobertura con Fidel, que recuerdo que fue a inaugurar el plan del médico de familia en la montaña, en Playita de Cajobago. Impresionante. Y para mí, cubrir aquello, yo estaba recién grabada. Eso fue en el año 84. Yo me grabé en el 82, pero empecé a ejercer casi en el 83. Y en Juventud Rebelde fui jefa de información económica, subdirectora, directora. Luego trabajé en Haciendo Radio, al mismo tiempo que era directora de la revista Tricontinental. Hasta que empezó La Mesa Redonda, hoy soy coordinadora general de La Mesa Redonda. Curiosamente, mis primeros recuerdos de Fidel no son míos, son de mis padres. Cuando mi mamá me contó cómo ella conoció a Fidel personalmente, que fue cuando Fidel fue por primera vez a Guantánamo. Ella tenía unos meses de embarazo, a ver, estaba con seis meses de embarazo. Y fue y se metió en el tumulto para oír y ver a Fidel y vino impresionadísima, dice, y me dijo lo que recordaba. Dice, tenía la piel de manzana. Siempre me decía casi enamorada de Fidel, no del hombre, sino del líder, porque amó toda la vida a mi padre hasta su muerte. Y mi padre también, el recuerdo de mi padre de ver a mi papá siempre muy emocionado cuando Fidel hablaba. Y siempre lloraba un poquito. Porque dice que Fidel fue el hombre que le dio, le quitó el miedo a su generación y le dio la dignidad a Cuba. Entonces eso marca un poco los primeros recuerdos míos que no son exactamente de Fidel. De niña, como todos los niños, tú ves un líder, pero no estaba mi vida totalmente asociada. Yo ni siquiera pensaba ser periodista, yo quería ser actriz. No tenía idea de que iba a estar asociada tan cerca a Fidel. La vida, por ejemplo, de mi hogar no era la misma vida de la casa de mis compañeras. Mis compañeras, sus padres descansaban el 26 de julio. En mi casa, mi padre descansaba el 4 de julio, porque trabajaba en la base naval de Guantánamo. Eso siempre fue una circunstancia terrible en nuestras vidas, porque para algunos aquello era como no ser revolucionario. Y mi padre siempre argumentaba que fue el propio Fidel el que les orientó a ellos cómo comportarse trabajando en la base y siendo revolucionario o siendo patriota, sencillamente sintiendo por su país. Y yo creí siempre que era un discurso que mi papá se imaginaba como para justificar que trabajara en la base en época de la revolución. Y entonces, primero me contó, yo tenía dos opciones, o ser policía de Batista o trabajar en la base, que era la única opción de empleo que había cuando yo tenía edad de trabajar y necesidad de trabajar. Y entonces, ahí efectivamente encontré el discurso aquel donde Fidel les explicó que los trabajadores de la base debían tener una actitud más bien distante de la revolución para no ser confrontacionales. Es que realmente hubo milicianos que fueron torturados y asesinados. Nunca se supo por quiénes, pero está claro que era una manera de terrorismo contra los revolucionarios que trabajaban dentro de la base. Y en mi casa, el 26 de julio, como te digo, no se celebraba como en todas las casas. No había descanso, mi papá trabajaba normalmente. Yo recuerdo la primera frase de Fidel así que a mí me impacta. Yo cuando estudiaba en la secundaria y en el pre, a mí me gustaba mis libretas, ponerle siempre un pensamiento delante que tuviera que ver con la materia que estaba. Yo ponía, por ejemplo, un pensamiento de Da Vinci en mi libreta de física o de matemática. Y en la de historia, recuerdo que escogí una frase de Fidel que me impresionó mucho, que decía, ser revolucionario es el desinterés, lo que caracteriza a un revolucionario, la falta de egoísmo, la solidaridad, el sentido de que todos los demás, los problemas de los demás son tuyos. No recuerdo ahora exactamente la frase, pero fue así. Y ahí fui entrando, familiarizándome con él, escuchándolo y entendiendo que lo que me gusta del pensamiento de Fidel va más allá del pensamiento propiamente político, de la vida política de Cuba, que tiene que ver con un sentido universal. Con los años y el periodismo más político asociado a la obra de Fidel fui entendiendo lo mejor. Y también entiendes la consecuencia, tú revisas los discursos de Fidel desde el primero que se haya publicado hasta hoy y tú sientes que hay una corriente invariable de un pensamiento asociado a la falta de egoísmo, al desinterés, a la solidaridad, a todo eso que a mí me llamó tanto la atención. Y que me hizo ponerlo en una libreta mía cuando estaba en la secundaria o en el pre, ahora no recuerdo bien. En el año 1996, que fue el 70 cumpleaños de Fidel, es cuando se produce la primera convocatoria de Guayasamín a un concurso y yo compito, yo era en esa época directora de Juventud Rebelde, con una crónica que se llamaba Cerca de Fidel. porque las veces que yo había tenido la oportunidad de estar cerca de Fidel sentía que eso te marcaba mucho, que eso ya te marcaba para siempre, que te convertía en una seguidora hasta la muerte de las ideas de Fidel. Es decir, poder acceder no solo al discurso del líder que se para en una tribuna, sino a la persona, al ser humano. Esa cercanía con Fidel, yo la asocio a los momentos en la juventud, estando en Juventud Rebelde, y sobre todo al momento en que ya la inminencia del periodo especial año 90, una de las primeras medidas que se decide por el país es recortar los periódicos, pasar los periódicos de diario a semanario. Algunas publicaciones desaparecieron para siempre y es muy significativo que, por ejemplo, desaparece el periódico de las Fuerzas Armadas. Es decir, las primeras medidas fueron incluso más drásticas con relación a los medios más del Estado, como podía ser el propio periódico Bastión. Juventud Rebelde iba a pasar a semanario y Fidel llama al periódico, la que estaba de guardia era yo, y habla conmigo. Fue una conversación lindísima porque yo le expresé mis dudas sobre lo que estaba pasando en la Unión Soviética, el personaje de Gorbachev, lo negativo que yo creía que podía ser, y siempre Fidel fue muy ético. Dijo, yo creo que honestamente están queriendo cambiar las cosas, quizás se les ha ido de la mano. Pero nosotros tenemos la obligación de tomar nuestras propias medidas. Fue entonces al otro día el periódico, no olvido nunca, 30 de septiembre. Pero yo quiero retomar ese momento de la llamada telefónica porque el 23 de agosto, yo por ahí tengo la foto, de ese año 90, yo voy a un acto de condecoración a la vietnamita Guyentidin en el laguito, invitada por la Federación de Mujeres Cubanas, me habían dado a mí también la orden el 23 de agosto, y él me ve que yo estoy muy quemada por el sol, me dice, varadero, era agosto, ese color es varadero, digo, no, no es varadero. Yo estaba en la agricultura, estaba trabajando en la agricultura, había movilizaciones ese año, en todo el verano, y me dice, no, eso no te lo puedo creer. Y yo le enseño la mano que la tenía toda quemada o que me había hecho daño el limón con el sol y qué sé yo. Pero yo me olvidé de eso porque fui al médico, me curaron, qué sé cuándo. Y el 30 de septiembre, es decir, un mes y medio después, él llama al periódico y la primera pregunta, cuando sabe que soy yo la que sale al teléfono, no habíamos hablado mucho, es decir, no nos conocíamos así como, él no me conocía, creía yo. Y me dice, ah, ¿y cómo está tu mano? Ya yo no me acordaba de la mano porque se me había curado enseguida con un tratamiento que me pusieron a la mejera. Y digo, mi mano. Y dice, sí, la tenías quemada. Digo, verdad, comandante, ya se me curó. ¿Pero qué te pusieron? Es decir, ese ser humano que no se olvida de un problema tuyo. Tú te imaginas, en medio de una crisis como el periodo especial que estaba empezando, las medidas que se iban a decidir, él iba a hablar en los periódicos, y él se acordó que yo tenía la mano quemada. Y a eso me mató para siempre. Y entonces él va el 30 de septiembre al periódico y nos dice, que es otra dimensión de Fidel Castro, humano, profundamente humano, que es cuando él nos dice a nosotros, hay que reubicar a la mitad del personal porque ustedes van a necesitar menos del 50% del personal para hacer un semanario, y los puede desmoralizar tener tanta gente para hacer tan pocas cosas. Vamos a reubicarlo en la radio, en la televisión, pero les quiero decir, no olviden nunca a estas personas porque este periodo va a pasar y ellos van a volver y ustedes tendrán que reconstruir esos colectivos. Nunca se olviden de sus compañeros. Nosotros cometimos muchos errores porque en la sobrevivencia de aquellos años de trabajar para producir un semanario, que no había la psicología de los trabajadores, todas las cosas se desajustaron. Muchas veces olvidamos esos compañeros, pero esos compañeros volvieron. Fidel lo supo ver, casi todos volvieron. En el año 94, cuando hicimos opciones, que era una opción para autofinanciarnos, que la aprobó el propio Fidel cuando le hicimos la propuesta de que se nos estaba cayendo a pedazos la redacción y podíamos con un poquitico del papel que teníamos para Juventud producir un periódico para el turismo y venderlo y sacarle publicidad, nos ayudó enormemente. Ahí yo tengo también una foto donde en una recepción, en un encuentro, en que vamos, yo me sirvo un plato para comer y él viene a hablar conmigo del proyecto. Y ahí nos dice, yo puedo ayudarlos, la revolución los puede ayudar. Usen ese dinero que habíamos ganado ya como 100 mil dólares por el proyecto, úsenlo para comprar computadoras, para mejorar la redacción. Porque yo decía, ¿en qué lo van a usar? Digo, no, necesitamos comprar, aunque sea dos carros, no tenemos carros en la redacción. Dice, la revolución se los va a dar, nos ayudó mucho. Es decir, es esa persona pendiente siempre del ser humano. ¿Me entiendes? No. No es el hombre que va allí y te dice, mira, se acabó el papel, te da un discurso, te oye y te escucha. Yo recuerdo una cosa que me impresionó mucho en los años que se realizaban aquí los eventos de globalización. Una vez, Atilio Borón, el argentino, nos dijo, yo me paso la vida pensando qué va a pasar cuando Fidel no esté. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque es el único líder en el mundo que escucha a los intelectuales. los demás líderes en el mundo suelen ir a nuestros eventos y hablan y se van. Fidel escucha y después habla. La mesa redonda La mesa redonda es un programa de Fidel. Es decir, Fidel es quien sugiere hacer un programa mesa redonda donde se discuta en qué tiempo se puede cambiar la mente de un niño a raíz del secuestro de Elian. Lo que pasa es que llega a tener un rating tan alto cuando se empieza a hablar y la gente empieza a sentir la necesidad de que de todos los temas en que hubiera necesidad informativa se hiciera una mesa redonda. Y llegó a ser más vista que la telenovela y había veces que la mesa empezaba a las seis de la tarde al principio y había veces que pasaba a las ocho de la noche y seguíamos en la mesa. Fidel estaba permanentemente ahí, era su programa. En los días de Elian yo creo que Fidel nos faltó prácticamente a ninguna mesa redonda. Mi experiencia en mi primera experiencia es tremenda en esa. La primera mesa a la que yo voy yo hablo de de Elian y del secuestro y eso pero a partir de que nos reunimos los periodistas Randy nos da los temas de los que debíamos informar porque nosotros éramos como el canal que le informaba a la gente lo que estaba pasando allí y yo recuerdo que al terminar la mesa Fidel siempre hablaba con nosotros. Hay muchas fotos de después que terminaba la mesa podía pasar a veces una hora una hora y media conversando a veces nos invitaba a cenar a conversar también siempre muy muy atento a lo que decíamos o no decíamos ¿no? Siempre por ejemplo él tenía nos decía constantemente nunca 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 una mentira y el día y el día que por error lean algo o comenten algo que no es de ustedes pero que después ustedes verifiquen que no era así después vengan y expliquen que no era así rectifiquen no pueden dejar una mentira no pueden dejar algo que no sea exacto que no sea verdadero es decir el principio es la verdad es decir Fidel siempre ha tenido claro que la verdad es demoledora en una batalla de ideas y yo recuerdo que me toca a mí la primera mesa y cuando terminamos él se para con nosotros a conversar y le dice a Lázaro le comenta algo de lo que Lázaro dijo habla con Taladrid y a mí no me había dicho nada todavía y se mira para mí y me dice mija porque él me decía así no cariñosamente mija ¿y tú de qué hablaste? porque el problema es que cuando tú estabas hablando yo me puse a redactar el editorial de mañana de Gramma y no te escuché y entonces yo le digo comandante no me hagas repetir porque yo la verdad que en este tema tengo más preguntas que respuestas me dice Fidel bueno pues si tienes más preguntas que respuestas vas para el banco porque este programa es para dar respuestas es decir él siempre tuvo claro hay mucha gente que se confunde cree que la mesa redonda es un tol show un programa de debate un programa de como se ve en tantas televisoras del mundo de la gente en desacuerdo no Fidel lo concibió como un programa de información y de análisis para ayudar a la gente a tener es decir que no sé por eso el lema nuestro es más allá de la noticia que de la noticia nosotros le explicáramos a la gente le contáramos la noticia y le explicáramos a la gente a la gente que no está habituada a analizar la información Fidel es un gran consumidor de información y sabe que la información es lo que le permite al ser humano tomar partido de qué lado está de qué hacer y entonces siempre estuvo cerca cerca de la mesa redonda tú sentías que él estaba siempre ahí aunque no estuviera para mí Fidel es la síntesis de Cuba una síntesis que incorpora a Carlos Manuel de Céspedes a José Martí a Antonio Maceo a Villena a Guiteras a Mella es la síntesis de todo eso en su punto más alto el hombre que ha podido ver realizado sus sueños pero no como un regalo de la vida sino como la prueba de que las personas que luchan pueden ver que luchan como que tienen como principio la lucha Carlos Mar lo dijo la felicidad está en la lucha para Fidel es eso la felicidad está en la lucha tiene como de misionero de cumplir una misión en la tierra de enseñarle a las personas que que se puede ser feliz luchando Fidel es para mí Fidel es un desafío es hasta qué límites puede llegar la vida humana lo único que puede explicar la manera de de Fidel cuando Elían por ejemplo Fidel no dormía no es que dormía dos horas no es que no dormía pasó días enteros sin dormir y Fidel inmediatamente se recuperaba y a lo mejor reposaba cinco minutos lo hemos visto lo vi yo con mis propios ojos una vez salir de una reunión de toda la madrugada para ir a una pequeña reunión con nosotros por una mesa redonda que se iba a hacer y pedirle a uno de sus ayudantes una toallita húmeda caliente se la puso en el rostro y dijo demen cinco minutos se tomó un té delante de nosotros no es que entró a un lugar no no delante de nosotros pidió cinco minutos y a los cinco minutos se quitó la toallita húmeda de la cara se tomó el té y era otra persona estaba nuevo para mí para mí Fidel es la revolución yo podría sintetizarlo en eso teniendo en cuenta que revolución es eso que él dice cambiar todo lo que debe ser cambiado pero no solo eso es decir es altruismo es generosidad es solidaridad es pensar es no mentir jamás ¿ves? es como un decálogo de valores yo soy hija de la generación de Fidel llamarla así porque así como se llamó una vez la generación de él la del centenario de José Martí también nosotros podríamos decir la generación de Fidel ya y la generación de Fidel ¿cuál es? nuestra generación todos los que vivimos la época de Fidel hija sí no sé si sentirme hija o discípula sencillamente oyente aprendiz discípula ¿no? como los discípulos de Cristo que vamos con la misión por el mundo de expandir sus ideas sus ideas de bienestar para el ser humano preocupación siempre por por el más pobre hace poco Chile me dio la oportunidad de ver un documental que se hizo por Radio Canadá que tiene imágenes que nunca hemos visto donde Fidel el día que tiene que lo operan al otro día él lo filmó se ve su mano hinchada de los sueros y eso y desde la cama él le dice evidentemente alguien o algunos que están junto a Chile o el propio Chile tienen el rostro como contraído por verlo a él convaleciente y él dice no 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 tienen que preocuparse lo que hay es que luchar luchar que la revolución nunca se pierda no la dejen perder y eso te me entiende te pone así como sigue desafiándote en cualquier circunstancia a que todo lo que se ha hecho y todo lo que este pueblo ha hecho Fidel es un motor un motor que va empujando al ando a un país cuando tú cuando yo por ejemplo pienso en los años de periodo especial que hacíamos un periódico sin tener ni gasolina ni nada hoy hablamos de periodo especial como una época muy dura pero cuando tú recuerdas cada minuto de periodo especial más duro te voy hablando año 94 el malecón lleno de gente los disturbios que hubo en el malecón nosotros fuimos para allá como UJC como juventud y entramos una manifestación revolución viva Fidel que se yo íbamos avanzando por Prado arriba y de repente la marcha se detiene y yo le digo a un compañero mío ¿qué pasó? nos acobardamos pensando porque ahí eran las piedras y los palos volaban ¿qué pasó? yo creía dije nada aquí la gente se acobardó y no avanza y me acuerdo que Samada que era el más chiquito del Buró Nacional de nosotros era muy bajito brinca así dice que dicen que Fidel está ahí y ahí uno va toda aquella gente que en algún momento estaba tirando pala y pedra bajó a gritar viva Fidel porque sintieron que él estaba allí viéndolos oyéndolos y Fidel y su escolta no había un arma por ninguna parte allí bajó del jeep y se puso alrededor de la gente a hablar y viró todo lo viró literalmente esa noche hicimos la primera mesa redonda puede decirse porque se hizo un análisis con él en la televisión de lo que había pasado fueron días realmente terribles de no dormir nosotros de dormir todos en la redacción de Juventud Rebelde porque no había carro que nos trasladara de noche de movernos en bicicleta de uno ver como tu padre o tu madre enflaquecían porque no había grasa no había aceite no había nada de tener hambre yo recuerdo un día en el balcón de mi casa parada así mirando la noche con un apagón tengo un hambre y tengo comida porque tenía arroz frijol y plata me decía pero ya no puedo comer lo mismo todos los días y que te hacía resistir y además salir al otro día a hacer un periódico a inventar un programa de radio que hacíamos Rebelde en Rebelde a inventar otro periódico Fidel Fidel estaba ahí diciéndote hay que resistir proteger siempre con la verdad por delante yo recuerdo en el año 90 en el Congreso de la Federación que nos dijo cuiden el vestidito tan bonito que tienen puesto porque quizás les va a durar 10 años van a estar 10 años con la misma ropa quiere decir no van a poder transformar cambiarse yo creo que nos enseñó siempre nos ha enseñado Fidel está vivo porque es una presencia permanente cuando has estado alguna vez al tanto yo no diría que cerca hay millones de personas en el mundo que yo he conocido que nunca vieron a Fidel y conocen a Fidel por leerlo por estar al tanto de sus discursos de su obra y lo quieren tanto como yo te lo puedo decir porque lo he visto y que lo siguen en cualquier parte del mundo entonces yo lo que quiero decir que lo haya conocido quien se haya interesado de verdad en el ser humano que habita detrás del líder puede decir como mi amiga Petit que efectivamente es el Cristo de nuestra época aunque algunas demasiado ortodoxos piensen que estamos haciendo comparaciones que no caben en un marxista o en un religioso el religioso sentirá que es un ícono que no que Cristo es intocable pero los revolucionarios también podemos sentir que Fidel es intocable para nosotros yo no diría que hay un grupo de personas que hay millones de personas en el mundo estaremos bendiciendo lo que ha sido su vida porque un poco que lo mejor de su vida también ha sido la suerte para nosotros que hubiera sido mi vida si no triunfa la revolución yo hubiera sido seguramente una nada más de casa como fue mi madre mi madre estudió con la revolución y si hubiera habido una revolución en su época hubiera sido también la primera intelectual de su familia la primera profesional entonces mi mamá decía la revolución me sacó de la cocina la hizo trabajar la hizo vincularse a la federación a tantas cosas yo creo que Fidel llegó para liberarnos aunque sus enemigos se hayan empeñado siempre en asociar la obra de Fidel a la falta de libertad yo creo que lo que más nos ha dado Fidel en libertad libertad de pensar de crear de trabajar de ser personas seres plenos y de que Cuba se haya reconocido en el mapa del mundo